Edgardo, ahora sí, bueno Miguel, me imagino que más que contento, por ahí la diferencia ha sido un golcito más mejor, pero bueno, es importante el triunfo lo mismo. Sí, exactamente creo que el resultado del 1 a 0 es poco, pero lo importante es que ganamos, creo que el equipo jugó bastante bien, tuvimos ocasiones de hacer un golcito más, pero lastimosamente no se nos pudo dar y bueno, ahora hay que prepararnos con mucha confianza para enfrentar el próximo partido. No hay mucho tiempo para festejar, hay que armar las valijas y salir de viaje, hacer más de mil kilómetros, descansar y esperar el domingo el momento, llevarle toda la ligera a esta gente para volver al argentino A. Exactamente, ahora quedamos concentrados, pensando ya en ese partido que creo que va a ser un duro partido, sabemos lo que es Madrid, y bueno, ese partido tenemos que afrontar con mucha inteligencia, porque ellos creo que los primeros 15, 20 minutos nos van a venir encima, y bueno, como te dije anteriormente, hay que ser inteligentes para poder plantar. Miguel, ¿sabías o suponías que te iba así, te sorprendieron algo o ya más o menos tenían lo que eran? No, creo que ellos nos llegaron al arco mío con peligrosidad y bueno, como te dije anteriormente, creo que el equipo hizo un esfuerzo bárbaro, lastimosamente no pudimos hacer un gol más, pero estamos contentos por este primer partido y el triunfo que dejamos acá en casa. Bueno, dejarle un mensaje a la gente estudiante antes de partir de viaje, porque como decía por recién, concentren ya prácticamente mañana, si no me equivoco, salen de viaje. Exactamente, no, primero quiero agradecerle a la gente que nos apoyaron en todo momento, y bueno, ojalá que Dios quiera podamos regresar con el ascenso. Bueno, te felicito por tu momento y bueno, es como vos dijiste, te preparaste para la vuelta, tuviste la posibilidad y no defraudaste. Exactamente, creo que cuando volví dije que estaba en deuda con la gente, con la institución, y bueno, creo que estoy cumpliendo y gracias a Dios por el esfuerzo que estamos haciendo. Gracias. Cuando guste.